muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy me complace me congratula traer after us de piccolo un juego desarrollado en españa y que lo lleva private division y bueno muchísimas gracias private entiendo que en este caso ha sido private el que me ha facilitado la clave y yo tenía muchas ganas de jugar a este juego porque a ver cómo lo explico realmente guardo mucho cariño a una persona que ha trabajado en este juego ya que tuve la oportunidad de disfrutar de otro de su juego confió en mí estuvo en modo calidad modo rendimiento modo vamos a probar el modo rendimiento alemán modo rendimiento no quiero que haya que haya problemas y tal y bueno confió en mí para varios sorteos estuvo yo estuve haciendo los directos en twitch y ella y el compañero estuvieron todo el tiempo conmigo bueno yo entiendo que también le ayude yo a ellos a solucionar algún que otro bug porque el juego de salida no lo compró mucha gente en este caso yo sí fui uno de los que de los que aposté por el juego porque también era español y porque era un juego de turnos y en este caso ella trabaja ahora en este juego en after us si no me equivoco creo que es la que hace diseñadora de niveles así que simplemente vamos a ver el juego juego marca españa de piccolo y lo lleva a private así que vamos a vamos a ver el juego promete promete muchísimo vale aceptamos todos y si a todos y ya os digo la verdad que tenía muchas ganas castellano entiendo que tiene catalán porque ellos son de barcelona no catalán claro que sí vale el juego viene potente es decir el juego viene full vale así que vamos a dejarnos de rollo vamos a iniciar partida vamos a vamos a ver el juego la verdad que es llamémoslo una crítica una crítica una 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 no sé cómo explicaros lo vale lo vais a ver vosotros ahora ya digo yo tenía muchísimas ganas de probarlo después de aquella experiencia que para mí será inolvidable cuando era muy chiquitito y me seguían tres personas perdiendo la verdad que es lo que está pasando aquí en el momento 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 en las se desvanece todo hija mía, el arca se muere los devoradores han destruido el mundo los sentí mientras los animales se extinguían usé mi energía vital para protegerlos y éste quedé atrapada en los cuerpos de los últimos en fenecer debes hallar estos receptáculos así restauraré la vida en el mundo es como que la energía está en ciertos animales te entrego mi corazón oh que bueno tío te ayudarán tu camino tu viaje por el mundo será solitario ten valor hija mía esa imagen mola un huevo tío si llega a abrir los ojos en plan de loco ahora, ahora, ahora está claro, está claro esa imagen estaba garantizada que no he visto los trofeos que me interesaría mirar el tema del platino no sé si va a tener coleccionables o no vamos a echarle un vistacillo rápido tiene 34 trofeos tiene 34 trofeos consigue todos los trofeos del juego encuentra el receptáculo del perro esto entiendo que forma parte de la historia encuentra los diferentes receptáculos restaura la vida en el mundo entiendo que acabará el juego libera todos los espíritus libera todos los espíritus de la constelación del perro libera todos los espíritus del aquilá de la cerda de la osa de la abeja de la ballena libera todos los espíritus de la constelación del ciervo descubre todos los recuerdos descubre todos los recuerdos de la ciudad descubre todos los recuerdos del campo descubre todos los recuerdos de la fábrica vale, tiene muchísimos coleccionables haz crecer 100 brotes canta 100 veces saluda 50 espíritus de animales activa toda la excavadora buah, tiene muchísimos tiene muchísimos coleccionables, eh entiendo oh, mira que ahora ve que ando what the fuck vale, salto ahora mismo no puedo hacer nada simplemente hay que saltar vale, vamos para adelante pulsa X para dar un salto corto mantén pulsado durante más tiempo para un salto largo vale perfecto vale, el juego se ve se ve genial, tío, eh estoy un poco perdido porque no sé dónde debo ir R2 mantén para sprintar el salto tras sprint es más largo pero más bajo el salto tras sprint vale vale, perfecto vale, parece que ahora mismo tengo como un sprint infinito realizo un salto alto pulsa en el punto más alto de la parábola para alcanzar máxima altura ah, y tenemos salto doble perfecto vale, hay salto doble pulsa X y mantén el salto para planear durante un rato ah, y planeo tío, joder que buenas dinámicas coño vale, entiendo que entiendo que ha sido fallo mío que debería de haber saltado vale allí es que es que, tío los escenarios ahora mismo, tío son no, no, no puedo no puedo, no puedo no me puedo emocionar, tío no me puedo emocionar tengo que seguir adelante no pasa nada vale, perfecto ahora mismo entiendo que es tutorial puro y duro que no hay que no habrá quiero pensar que no habrá ningún tipo de coleccionable ¿verdad? ya tan pronto, ¿no? parte del tutorial hasta que ahora salgamos a la luz y encontremos algún que otro bicho raro para ver cómo matarlo o algo así, ¿no? entiendo, ¿no? vale vale vale, perfecto vámonos qué bueno, tío cómo se ve increíble esta imagen me fascinó, tío esta imagen me fascinó así es como yo siento el mundo ahora tú también lo sientes mi energía vital está atrapada en esos receptáculos encuéntralos y libérala oh, qué bueno, tío puedes abrir vale, este es tu enlace vital puedes abrirla este es tu enlace vital puedes abrirlo, ¿no? al pulsar triángulo ¿qué hago? ¿y qué hago, tío? vale, entiendo que tengo que seguir adelante muy bueno el circulito ahí abajo para saber dónde estás y que no te caigas en el fucking suelo se cae, ¿no? no llegará falta más habilidades ah, pues mira, ¿no? oh qué bueno, tío vale pulsa en el aire para realizar un breve impulso vale, perfecto qué bueno, tío se mueve muy bien, tío se mueve genial os lo digo ya movimiento es muy bueno eh, no me jodas, ¿eh? vale, perfecto tenemos que seguir avanzando yo entiendo que hasta llegar al núcleo oh, ¿la he liado, creo? no, no, no tengo que poder por aquí sí, entiendo que tengo que poder por aquí vale, y ahora ¿y ahora qué hago, hermano? vale, por aquí muy bien perfecto vale, bien, bien, bien vámonos perfecto por aquí también vale, parece que ya vamos llegando entiendo al núcleo se mueve muy bien ahí la dinámica me gusta mucho el típico el típico sprint aéreo el típico salto doble me gusta me gusta mucho esa dinámica, tío eso tiene que ser otra habilidad en plan gritar y que todo se regenere en plan le doy mantén para el estallido radial suéltalo para lanzarlo se puede sprintar con el problema en plena carga vale vale ¿y qué hago? ¿se queda así? ah, no, 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 no vale, vale ah, vale, vale, vale vale, vale, vale lo entiendo me la habilita me habilita el sitio vale, me habilita el sitio vale, vale para poder pasar y demás perfecto vale buenísimo, tío de verdad vale perfecto wow, qué bueno, tío de verdad, eh en el mundo encontrarás muchos espíritus solo de los animales extintos puedes usar tu corazón para liberarlos y así volverán a vagar por el mundo vale pulsa L2 para lanzar el corazón L2 para llamar el corazón el corazón interactúa con algunos elementos vale entiendo que lanzo el corazón oh, qué bueno vale oh, me he dejado atrás algo, ¿no? ha salvado un espíritu coleccionable espíritus coleccionables aparecen en tu enlace vital mientras exploras el mundo me he dejado de atrás, tío cuando salves espíritus coleccionables desaparecerán del enlace vital y vergarán por el mundo hostia, pues me he dejado ahí dos, tío, ¿no? entiendo que me he dejado uno de atrás ¿no? me cago en la leche vale qué coraje, tío me acabo de dejar ya me he dejado el primer coleccionable atrás me cago en la leche ¿dónde? ¿dónde voy? ¿dónde voy? a ver, a ver a ver vamos a carmarnos ¿dónde voy? lanzar el corazón sí, pero ¿a dónde lo lanzo? vale ¿y qué hago con estas armas, tío? ah, puedo acariciarlos oh holy shit qué bueno, tío vale, acaricio a uno acaricio al otro vale, no puedo rescatarlo no es un coleccionable son directamente animales, tío vale canta vale pero si he cantado si he cantado ¿por qué no se me está habilitando eso, tío? estoy un poco perdido ahora mismo, eh estoy un poco perdido ahora mismo tengo que ir para arriba entiendo y allí vale te han iniciado todos los perritos porque ¿por qué debo acariciarlos o lo estoy haciendo porque me da la gana y ya está, tío? se iluminan como mal no entiendo no, no lo sé, tío vale es como si lo perrete vale vale, hay un trofeo que es fácil que es cantar mil veces cien veces por lo tanto lo único que tenemos que hacer es pulsar el cuadrado cien veces y tendríamos yo también otro trofeo fácil vale ahora mismo estoy perdido no sé dónde debo ir yo voy a beber suburbio vale suburbio 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 Vale, hay un coche Eso sabe, lo entiendo, ¿no? Vale, los árboles que hay que hacer florecer Se quedan florecidos, entiendo, también, ¿no? Vale, creo que sí Sí, 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 se quedan Vale, qué bueno, tío Vale, aquí hay un viaje de gatos De animales, en este caso Vale, que yo entiendo que puedo acariciarlo y tal Pero no sé No lo sé, sigue para adelante Vale Vale Bien Bueno, ahora estamos analizando a todos los animalitos No sé si sirve de algo o no ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, loco? ¿Qué es eso, loco? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, loco? Vale Vale, esto es supuestamente una de las excavadoras Que habría que parar, ¿no? Ahora mismo estoy perdidísimo, tío Ahora mismo estoy perdidísimo Vale 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 Ahora, ¿y se ilumina algo? No lo sé, tío Quiero llegar a algún punto, tío Quiero hacer algo Quiero llegar a algún punto, tío Que hay muchas cosas aquí Como coleccionables, tío Pero Lo único que no sé ahora mismo Lo único que no sé ahora mismo ¿Qué tengo que hacer, tío? Tengo ahora mismo una sensación Tengo ahora mismo Sensación de que estoy perdido, tío Tengo ahora mismo Tengo ahora mismo Una sensación de que estoy un poquito perdido, tío ¿Y qué hago? Es que no puedo cogerlos, tío Ah, sí Puedo cogerlos Pero tengo que tirarle En toda la boca Pero no se coge bien No, no, no se está cogiendo bien No sé No sé si es que No sé si es que estoy haciendo algo Ahora mismo no sé si es que estoy haciendo algo mal Ahora No lo sé Vale, esto sí Esto sí es un coleccionable, ¿vale? Estupendo Espíritu liberado Vale Ahora mismo tengo Sensación de que estoy Perdidísimo Ahora mismo Tengo la sensación De que estoy un poquito perdido Vale Dos árboles más Vale Otro dos árboles más What the fuck Se petó Uf Digo, ya lo he roto, loco Ya lo he roto, hermano No, no, no lo he roto todavía Soy experto en romper juego Pero todavía no lo he roto Vale Vale No puedo saltar Ahora mismo estoy hiper perdido, gente No sé qué tengo que hacer Quizá he hecho en falta eso He hecho en falta Que ponga Que ponga en algún lugar ¿Qué debo de hacer, tío? Porque estoy super perdido, tío Estoy ahora mismo super perdido No sé qué hacer No sé si tengo que ir adelante No sé si tengo que ir detrás Ahora mismo No sé qué tengo que hacer Lo siento Estoy perdido Así que bueno Espero que os haya gustado Lo dejo por aquí Nos vemos en los próximos vídeos Si os ha gustado Dadle a like, compartid y suscribiros Que es totalmente gratis Y ayuda muchísimo al canal Nos vemos en los próximos vídeos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!